Lo decíamos también al inicio de nuestro programa de hoy. Hay preocupación acá en Uruguay por parte de las autoridades por lo que ocurrió en Argentina la semana pasada con el caso de la cocaína adulterada. 24 personas murieron, decenas resultaron hospitalizadas por este hecho que ocurrió en el conurbano bonaerense y que llevó a la incautación de miles de kilos de cocaína que estaba adulterada, envenenada, y que provocó justamente esta tragedia, la droga que estaba mezclada con un opioide, según las autoridades argentinas, y las teorías de por qué se llegó a esa mezcla son varias, desde que fue a causa de una guerra entre narcos, que esto fue descartado también por el Ministro de Seguridad bonaerense en su momento, pero la investigación continúa, hasta que se trata de una combinación en busca de una nueva sustancia, son algunas de las especulaciones en base a este caso, y preocupa que parte de esta droga u otra droga adulterada desde Argentina pueda llegar a nuestro país. Las alarmas se encendieron también en Uruguay, y de hecho, bueno, acá el 26% de la droga incautada está mezclada, según informó ayer el diario El País. Vamos a hablar un poco y a profundizar sobre estos hechos, esta situación, y lo que ocurre acá en nuestro país con Héctor Suárez, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tan llamativo o extraordinario es esto que ocurrió en Argentina, más allá de que fue una tragedia terrible y que conmocionó a la sociedad del vecino país? ¿Son hechos que se dan cada vez con mayor frecuencia y que acá también en nuestro país ocurren o pueden ocurrir? Sí, se llamó la atención por la magnitud, ¿no? No es la primera vez que ocurre. Hace unos años atrás hubo cinco chicos que fallecieron en una fiesta electrónica, también por, en este caso, otro tipo de sustancias asociadas a drogas de síntesis, pero también era un ambiente que hizo que fuera mucho más grave todavía el problema. Pero sobre las combinaciones de drogas, las adulteraciones, de hecho nosotros ya habíamos hecho una alerta en diciembre sobre drogas que venían más potentes, con mezclas mucho más peligrosas, que involucraron un conjunto enorme de sustancias. Y previamente también habíamos manejado y habíamos presentado en el sistema de alerta temprana un informe de los adulterantes que había en Uruguay sobre la cocaína. O sea, ninguna, solo una muestra estaba vinculada con Ramadol, que es un opioides, un fármaco, pero el resto era con otro tipo de sustancias que en algunos casos sirve para estirar, en otras cosas sirve para potenciar los efectos, ¿no? Entonces no es extraño que sucediera esto y no es extraño que vaya a pasar en algún momento. Estos u otros tipos de combinaciones de sustancias, porque es lo que tiene el mercado ilícito, ¿no? Van compitiendo a ver cuál presenta la mejor, cuál tiene la mejor presentación y el mejor efecto. Entonces van realizando pruebas y, bueno, a veces, en el caso argentino todavía ni siquiera se sabe si es fentanilo. No, claro, no está claro. No han podido probar todo. Es una sustancia que había aparecido en el pasado también, ¿no? Sí, y como reaccionó bien con el fármaco proponente de opioides, se pensó que era eso, pero todavía no se sabe, todavía no se sabe, ¿no? Entonces son fenómenos que sí que ocurren, que son parte de lo que es ese mercado negro que es el ilícito. Entonces es muy probable y, de hecho, por eso tenemos un sistema de vigilancia para esto, ¿no? Todo aquello que no surge por las incautaciones, todo aquello que pueda surgir por otras vías, nosotros lo vamos tomando para poder alertar a la población potencialmente consumidora. Claro, y pasa más que nada entonces por un tema de competencia, como dice, de los narcotraficantes, o puede haber sido también, en el caso de Argentina, se especuló con una guerra de narco que finalmente parece que quedó descartada esa posibilidad. Parecería que no, nadie mata a su cliente, no va a buscar matar a su cliente, porque por más que yo vaya con la banda del vecino y la que vendió el vecino es mala, también pega en mi propia venta, ¿no? Porque después viene la sospecha, ¿no? Lo que sí se busca, muchas veces, además de adulterar, a veces no tienen los precursores adecuados, entonces se utilizan los homólogos que son más peligrosos, sobre todo en las drogas sintéticas, pero en este caso siempre se busca dar la mejor apariencia o mejor sensación de que es buena, parece que se usan algunos analgésicos a veces, como con la sensación en la nariz o en los labios, de que está fuerte o más ácida, ¿no? Pero en esas pruebas, en esa búsqueda de ofrecer un producto mejor, que también en las redes y en los contactos entre usuarios se manejan, la famosa cocaína rosada, entonces después hubo versiones hasta criollas de la cocaína rosada, y bueno, se empiezan a hacer mezclas que son potencialmente muy peligrosas, ¿no? O sea, pueden terminar en casos como el de Argentina, con varias muertes. Totalmente. Tú mencionabas recién que en estos casos la adulteración de sustancias, en especial de la cocaína, es algo muy común, es algo de conocimiento público, todo el mundo lo sabe. ¿Te parece que de alguna forma esto podría terminar, porque es una cosa que siempre está en debate, ¿esto podría terminar de alguna forma con la legalización de la cocaína y otras drogas? ¿Sería como el camino para terminar con este tipo de cuestiones? Sí, dentro de lo trágico de esto que ha sucedido, hay una cosa que está buena, y es la pregunta que tú haces justamente, es decir, bueno, ponen en debate un nuevo contrato social con respecto al uso de drogas, ¿no? Que han existido durante toda la humanidad, y en cada contexto histórico han tenido diferente relevancia. La cocaína fue legal, la heroína fue legal en algún momento, el alcohol fue ilegal en algún momento, y todos conocemos hasta por parte, hubo serie de los problemas que generó ese prohibicionismo, ¿no? Entonces, esto pone en debate, bueno, ¿qué podemos hacer con la sustancia? ¿Cómo podemos mejorar el vínculo, el relacionamiento como sociedad con la sustancia? Entonces, el prohibicionismo parece que tiene más desventajas que ventajas, lo estamos viendo en este fenómeno, ¿no? Entonces, está bueno que nos ocupemos de debatir esto y no las circunstancias, ¿no? Y traer a una persona adicta a entrevistar y esa cosa, sino poner realmente este tema en debate, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y nosotros los técnicos lo tenemos que hacer, es aportar evidencia científica para ir demostrando que hay otras vías que pueden ser mejores que estas otras, que generan estos efectos adversos que no tienen vuelta como es la muerte, ¿no? Entonces, las prácticas de reducción de riesgos de daños y la regulación de las diversas sustancias pueden ser caminos, nosotros los técnicos tenemos que aportar evidencia científica para demostrar que eso no solo es viable, sino que es mejor, además es más justo y es más democrático y más transparente, ¿no? El prohibicionismo lo único que hace es castigar en vez de cuidar, ¿no? Entonces, las políticas enfocadas en reducción de riesgos de daños, por ejemplo, son más orientadas a cuidar que a castigar. Me surge la siguiente pregunta, ¿las políticas de reducción de daños son un camino hacia el cambio de paradigma para dejar el prohibicionismo atrás y entrar en un nuevo contrato social, como decías vos, o en realidad son una forma de amortiguar el prohibicionismo? En cierta forma, amortigua hoy, ¿no? Pero también va cambiando un poco las representaciones sociales porque va implícita una aceptación de que hay consumos, de que existen esos consumos y que por más que los prohibamos van a seguir estando. Entonces, vamos transformando esas representaciones sociales en el sentido de que, bueno, admitimos que hay consumo de drogas y algunos son problemáticos. Vamos a cuidar a estos consumidores, vamos a informar, vamos a darle el tratamiento especializado que corresponde en los casos que existan usos problemáticos y vamos a no criminalizar y en lo posible tratemos de sacarlo del circuito ilegal, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Uruguay, tomando en cuenta la experiencia que ya tenemos con la marihuana, con la legalización del mercado de la marihuana y de la producción y distribución, ¿cuánto se puede pensar que se le puede sacar al mercado, al narcotráfico, en el caso, por ejemplo, de la cocaína que es la droga que estamos hablando ahora, tomando en cuenta lo que ha pasado con la marihuana que también en su momento se consideró como muy positiva el avance en la reglamentación y la legalización y ahora, por ejemplo, surgen voces diciendo que ha bajado mucho la compra en farmacias porque aumentó el precio y la gente igual sigue consumiendo, obviamente, ¿no? Entonces sigue habiendo todavía un mercado de narcotráfico. Sí. Separemos el tema de regular otras sustancias porque algunas sí requieren un contexto internacional y un país solo no puede hacerlo hasta por la producción de la sustancia, ¿no? ¿Algunas o todas? ¿Eh? ¿Algunas o todas? Todas. Ah, por eso. Más que algunas, específicamente, bueno, necesitas un contexto mucho más universal y un consenso mucho más universal hasta por las condiciones de producción de sustancias. Porque si uno pensara en todos los problemas que le ha dado el Uruguay y que lo sigue teniendo, ¿no? Por ejemplo, las farmacias que venden no pueden tener cuenta en los bancos porque el sistema internacional bancario no acepta ningún tipo de negocio con la marihuana. Si fuéramos por el lado de la cocaína, me imagino los problemas que tendríamos serían... Si fuéramos solos, digo. Claro. Si fuéramos por ese camino solos, tendríamos problemas enormes. Sería como imposible. Pero sí van como vamos haciendo... Se va haciendo una ruta y se va aportando evidencia. Bueno, el miedo a la regulación que puede traer esto, aquello, aquello, otro. Bueno, debemos aportar evidencia científica y digo, no, mirá, los consumos no aumentaron, no aumentaron los usos problemáticos y por el contrario pudimos separar, y voy a la respuesta. Pudimos separar del narcotráfico clásico el consumo de marihuana. Hoy, la cuarta parte está inscripta y consume del canario irregulado la tercera parte del mercado. Después hay otro que entra en una zona gris que tiene que ver con autocultivo no registrado, pero eso no es narcotráfico. Un 11% está vinculado a lo que se consumía antes, que era el prensado, el prensado paraguayo, que va a tender a desaparecer y en unos años desaparece. En la medida que mejore la oferta y que se entienda que el registro no tiene los riesgos que aparentemente algunas personas consideran que tienen o directamente se pasa a una fase de que no existe el registro, entonces las personas pueden autocultivar. Hay una zona gris y también negra de 20 ilegal de cogollos, eso es verdad también. Pero en el mercado específico de cannabis se redujo enormemente el contacto con el narcotráficante clásico. El tema es que el narcotráfico mayor y la mayor rentabilidad, el mayor negocio no estaba en el canario. Estaba en la marihuana. Está en la cocaína y en la pasta base. Pero de todos modos sirve como ejemplo. Es verdad que hay una zona gris e incluso negra ilegal directamente vinculada a la marihuana, pero lo cierto es que hay parte de esa zona gris, como vos decías, es una marihuana que es de muchísima mejor calidad porque se presume que no está adulterada y entonces los efectos sanitarios y la preocupación es sanitaria, los efectos sanitarios no son los mismos que antes de la ley. Y por otro lado, saca un montón de gente de participar de la cadena directamente de las bocas de venta de droga, que también es un problema para la seguridad de esas personas. La ley, un poco, su prioridad era separar ese mercado del mercado más ilegal y de tranza con otro tipo de sustancias también. Para evitar que haya también o consumo de otras sustancias y también una situación de delincuencia, de inseguridad. ¿Y cuánto influye el precio? Porque es un tema que surgió estos últimos días, por eso te pregunto. El tema de que ha aumentado el precio en la venta legal de marihuana y eso ha influido en una baja en la compra. El precio es competitivo y en el mercado gris la flor o el cobollo es bastante más cara y entonces la suscripción a los clubes también es bastante más cara. El tema que hay, hay un problema de oferta, de oferta en tipo de producto y en red de distribución. Todavía no hay el número de farmacias o de expendios que se requerirían, un poco por lo que mencionaste anteriormente, las dificultades con el sistema financiero y otro poco tiene que ver con la potencia del producto. Claro, se empezó con un nivel muy bajo, ahora va a haber otra especie que lo va a aumentar y creo que ese en realidad era el limitante mayor que no era competitivo, era muy competitivo con el prensado paraguayo porque se dijo que tiende a desaparecer, pero sí con otros productos de autocultivo de clubes estaba netamente en condiciones desventajosas. Volviendo al tema de la cocaína, pensando en la noticia de los últimos días, ¿qué alternativas tienen las personas que consumen cocaína de justamente minimizar los riesgos que supone ir a un lugar donde no sabes bien qué es lo que te están vendiendo? La persona va a consumir igual, por algo va atrás de la droga, ¿de qué manera reduce los posibles efectos de este tipo de cosas de consumir droga adulterada? Tiene muy pocas chances, tiene muy pocas chances porque es un mercado negro, entonces siempre va a ser muy aleatorio lo que le toque, sobre todo con los consumidores más ocasionales, que no son experimentados, una persona experimentada puede hacer una prueba, hacer una toma y percibir según los efectos en boca o en los efectos que sienta de que bueno, para esto está diferente, por lo menos si puede parar. La otra opción, si tiene dudas, es llevarla a analizar, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no? Es decir, en vez de seguir, yo lo analizo. Igual esa situación debe ser recontraexcepcional, ¿no? No me imagino un consumidor... Prácticamente inexistente, salvo en alguien muy experimentado, ¿no? También en una época se recomendaba, bueno, siempre el mismo dealer o vendedor, ¿no? No cambiar porque consumo lo mismo y este otro me la vendió más fuerte, entonces... Pero eso era cuando todavía la sustancia era bastante pura, ¿no? Hoy el riesgo es mucho mayor porque tiene todo tipo de alteraciones, ¿no? Pero otros países han encontrado alguna manera de, sabiendo que va a haber gente que va a comprar cocaína, dar algún tipo de garantía, auxilio, ¿no? Es decir, ¿están expuestos a lo mismo que Argentina, todo el mundo? Totalmente. ¿Ha pasado en otros lugares? Lo que puede pasar es que en otros lugares no se adulteren de la forma como se adultera acá, ¿no? Dependés de los códigos de que tienen... Claro. Del adulterador. El código del narco. Claro. De alguna manera. Y acá se adultera mucho, entonces. Acá todavía lo que se ha hecho es adulterar con productos que son peligrosos el levamisol. De hecho, nosotros hicimos una larga hace dos o tres años porque el levamisol también tiene sus inconvenientes, trae necrosis, trae problemas dermatológicos. Después, con fenacetina que es un poco para estirar y darle brillo, entonces darle una sensación más... Y después la hidrocaína que bueno, cafeína sin duda porque además lo potencia, además de estirarlo lo potencia y algunos que es generar la sensación de que es más pura. Pero acá no se produce cocaína, acá lo que se produce es adulterar la que viene, ¿no? Totalmente. Algunas ya vienen un poco adulteradas, algunas con cafeína seguramente porque acá es una sustancia controlada, entonces en otros países no, entonces ya la pueden adulterar. Ayer el informe del país decía que en base a la Agencia de Drogas de Naciones Unidas, Uruguay es el segundo país del continente con más consumo de cocaína en relación a la población. O sea, un dato que igual es... Sí, esos datos son en base a encuestas. Una encuesta no funciona lo mismo en Uruguay donde desde el año 74 no está penalizado el consumo personal y no funciona de la misma forma en Perú, Colombia, Ecuador donde están penalizados los consumos. O sea, son datos... Entonces, uno debe compararse con Argentina, con Chile que estamos más o menos en el mismo contexto, tenemos el mismo entorno sexo cultural y trabajamos y vemos que más o menos las encuestas funcionan de la misma forma, con los mismos sexos, con las mismas subestimaciones para algunas sustancias. Entonces, debemos compararnos como regionalmente y estamos muy parecidos en casi todas las sustancias. Ahora, pensando que el consumidor de cocaína o cualquier otra droga va a consumir igual, sea legal, no sea legal, esté prohibido, tenga 50.000 trabas, el que quiere consumir va a consumir. ¿Qué es lo que hace tan difícil a nivel internacional, quiero decir, no solo local, porque local podemos encontrar algunas razones, pero que la legalización o la regulación del consumo de sustancias sea tan difícil de encontrar una forma uniforme para todos los países? Evidentemente, el narco debe tener mucho peso allí, seguramente más por amenazas o por distintas cuestiones, pero es imposible pensar que esto pueda dar una solución a mediano plazo, por lo menos. No, yo creo que vamos en camino de rediscutir el tema. El previsionismo surge con la guerra de las drogas declarada por Nixon, viene impuesta porque él tenía problemas, los Estados Unidos tenía problemas con algunos grupos que consumían determinadas sustancias, entonces declaró la guerra a esos grupos a través de la guerra de las drogas y ese previsionismo que llena de estigma a todos los consumidores y del estigma, la noticia anterior que dieron está vinculada al estigma de si usás tal cosa y si consumís tal cosa también sos un delincuente. Entonces, eso ha hecho mucho daño al consumidor que termina ocultando su consumo y después es mucho más difícil intervenir. Entonces, trae problemas de todo tipo, no solo que te marque que en determinada forma sino que además la representación social de la sustancia hace que se vea más peligrosa. Inclusive, y lo vemos en algunos congresos, alcohol y drogas, como si el alcohol no fuera una droga. Yo no quiero llevar alcohol para este lado sino en realidad llevar todo el resto de las sustancias y equipararlas con el alcohol. El tabaco. Es la que tiene mayor cantidad de usuarios problemáticos y 140.000 personas con uso problemático de alcohol. De las 500.000 personas que con tabaco, alcohol, psicofármacos, cannabis, cocaína, pasta base, el 12% de usuarios problemáticos corresponden a estas tres últimas. El resto del problema lo tenemos con alcohol, con tabaco y con el uso indebido de psicofármacos. Entonces, ni siquiera hablemos de que no, lo que pasa es que estas son más problemáticas o se generan mayores problemas de adicción. No, todas tienen su toxicidad y tienen, porque el tema no es la sustancia tanto, sino que es el vínculo con ella. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a limpiar de esos estigmas el consumo, por eso la estrategia de reducción de riesgos y daños que no es enseñar a consumir, sino un poco es a informar y acompañar a la persona que ha decidido consumir y que por más que eso prohíba va a seguir consumiendo de alguna forma acompañar y preparar un sistema sanitario para eso. Y en lo posible, y eso es lo que uno debería apuntar, es sacarlo del circuito criminal, sin duda. Claro. En el proceso ¿ustedes cómo les llega a la droga que analizan? ¿Tienen capacidad como para prever y evitar que ocurran este tipo de casos como ocurrió en Argentina la semana pasada de identificar droga adulterada que puede provocar daño muy grave? Nosotros en el sistema de la droga temprano tenemos dos grandes socios que serían como los que están en la infantería en esto que tiene que ver con el SIAT que es donde se notifican obligatoriamente cualquier evento de intoxicación con una sustancia y ellos inmediatamente tienen un protocolo para poder identificar la sustancia y en caso de ser un caso de intoxicación por alguna adulteración o por la potencia o por la dosis, hay pastillas que vienen con dosis muy grandes entonces eso también es denunciable porque un consumidor inexperimentado puede no darse cuenta de ese riesgo entonces notifica al sistema de la droga temprana y la otra es el ITF que analiza todas las incautaciones lo primero que hace es un tamizaje a ver porque se detiene una persona se hace un test de campo pero después se confirma en el ITF entonces ahí se hacen los reactivos para ver qué puede contener y en base a eso nosotros podemos alertar a la población es un pasito atrás pero no depende ni de encuestas ni nada por el estilo nosotros también hacemos estudios en fiestas electrónicas recogemos muestras de aguas cloacales para ver qué es lo que circula porque muchas cosas no se incautan no logran incautarse entonces aparecen consumos y sustancias que se consumen que no nos aparecen en las encuestas ni tampoco en las incautaciones como pasó en una denuncia que hicimos de cannabinoides sintéticos que aparecieron en el análisis de una fiesta pero siempre vamos a ir corriendo la de atrás sin duda el tema es acercarnos al evento lo más próximo posible a propósito mencionabas recién algunas fiestas también está una popularización del consumo de pastillas ¿hasta qué punto están o por dónde pasan los riesgos y qué se puede hacer? bueno ahí el fenómeno del consumo de nuevas sustancias psicoactivas que está rodeada de la misma problemática que pasó con la cocaína o más se compra una sustancia creyendo que es algo y resulta ser otra cosa depende de lo que tenga a mano el químico y de las dificultades que tengan conseguir los precursores o emular el SD o el éxtasis siempre bajo la idea de que a mayor potencia es un mejor producto y no midiendo mucho los riesgos que eso tiene entonces en las nuevas sustancias psicoactivas es mucho más peligroso todavía que con la cocaína ¿es más peligroso por la droga en sí o por la práctica de adulteración que hay? las combinaciones de drogas ¿esas sí se elaboran acá o también vienen de afuera? no, vienen de afuera acá se hace la mezcla la sopa bueno, mezclo esto con esto con esto y te vendo lo que puede ser un 12B o el 2CB o cocaína rosa y en definitiva mezcla una serie de ingredientes que depende de las proporciones que tenga tienen el peligro el tema que se ha expandido el uso de nuevas sustancias psicoactivas enormemente nosotros hicimos un estudio en el 2015 eran fiestas de 100 personas los últimos estudios los hicimos en fiestas de 3000 personas antes eran consumidos consumidos experimentados perteneciendo a un circuito hoy es masivo mucho más extendido entonces el mayor riesgo es en el consumidor inexperiente claro es decir capaz que piensa que consume una pastilla de éxtasis y le tiene que venir el efecto inmediatamente no, no le va a venir le va a demorar media hora una hora entonces el riesgo de que tenga otra que consuma no me hizo nada consuma y ahí viene la sobredosis entonces es mucho más riesgoso y el camino del riesgo de las drogas va más por el lado de las nuevas sustancias psicoactivas y de las drogas sintéticas que por diría que por el lado de la cocaína Héctor para cerrar ¿cuál es la coordinación que tienen con Argentina ahora en particular después de lo que pasó la semana pasada? el CIAT tiene la coordinación con su par de allá y lo que tenemos nosotros es también nuestro par de Sedronar pero en definitiva no se sabe mucho todavía realmente de lo que hay y de lo que fue y también hay cierto hermetismo también con respecto a y esa cadena espejo que tiene Argentina respecto a la nuestra ¿no funcionó en este caso en Argentina? ¿no se detectó por ningún decomiso esta droga que mató 20 personas? no seguramente esa sustancia ingresó y fue adulterada en la boca había habido una incautación en el mismo lugar hacía un tiempito según dijeron las autoridades argentinas y se había justamente sacado de allí mucha droga adulterada pero claro eso varía y va variando por cada partida depende de cómo venga de origen y después qué es lo que quieran cómo quieran competir en el mercado Héctor Suárez coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas muchas gracias por acompañarnos interesante la charla gracias amigas hacemos la primera pausa en desayunos informales ya